Algo a nivel de marcas, modas y precios está cambiando en Venezuela. Esta es una tienda graffiti preparándose para un nuevo día. No hay avisos luminosos ni costosas decoraciones. Solo la mayor variedad de marcas importadas a precios sin competencia. Tú decides. Graffiti es así. La nueva forma de comprar.